Bueno, estamos nuevamente para hablar del Rally Dakar. Llega el Rally Dakar a la Ciudad de La Paz el día sábado 7, con una caravana que va a ser, por supuesto, y un movimiento impresionante. Y tenemos previsto unos cierres y cortes de vía acá, sobre todo en la Ciudad de La Paz. Recordemos que el Dakar, Fabiola, causa mucha expectativa y la gente está ansiosa por saber por qué rutas va a pasar y si puede estar cerca para poder ver a los pilotos, ver los automóviles. Y obviamente la gente quiere saber eso. Exactamente, la gente quiere saber información. Y justamente en esta mañana estamos con Raúl Alonso Pérez, él es asesor de la Agencia de Desarrollo Turístico de la Ciudad de La Paz, a quien le damos la cordial bienvenida. Porque mucha gente viaja, mucha gente de repente quiere saber cuáles son las rutas alternativas, cuáles son las que se van a cerrar para estar al pendiente de lo que sucederá en el Rally Dakar en la Ciudad de La Paz. Buenos días. Muy buen día, feliz año a toda la teleaudiencia. Igualmente. Muchas gracias. Sí, básicamente para entender el paso del Dakar en el municipio de La Paz van a ser cuatro fechas en concreto, cuatro momentos. Un primer momento que empieza este viernes a solicitud de los organizadores del gobierno nacional que se va a cortar parte de la vía de San Francisco y conforme pase la noche va a ser un corte total de la vía de San Francisco porque ahí están construyendo este palco podio. Ese es el primer día. El día más complicado es el 7 porque hay un corte que va a ir yendo progresivo desde las cero horas del día viernes hasta las cero horas del día domingo. El corte es grande porque viene desde la autopista. Bajan la autopista, llegan hacia la avenida Montes. De la avenida Montes quedan en San Francisco, bajan la Mariscal Santa Cruz, entran en contrafecha por la Facultad de Ingeniería para abordar la Camacho. Llegan a la altura del estadio, del estadio bajan la avenida Saavedra, de la avenida Saavedra cogen la avenida Los Leones, de Los Leones llegan a la curva de Holguín, de la curva de Holguín ingresan por la principal de Obrajes, la Hernando Siles. De la Hernando Siles llegan a la 8 de Calacoto y de la 8 de Calacoto suben hasta la 12 de Calacoto. A la 12 de Calacoto ingresan la Rafael Pavón porque el vivaco, el campamento que él menciona, está en el colegio militar. La altura del ingreso no es al ingreso de la calle 12, sino más o menos a la altura del megacenter. Entonces la Rafael Pavón como acceso y por termas de seguridad de los organizadores va a estar cerrada desde esa fecha. Una pregunta que quiero hacer, si bien está en mi PAV y que estamos hablando a la altura del megacenter, solo tiene prácticamente esa salida para la gente porque no utiliza mucho la Bolonia, porque Obrajes también va a estar cerrado. La pregunta es, ¿las personas cómo van a poder salir para realizar sus actividades normales? En este caso tienen que salir por el lado de La Salle, Bolonia, ingresar por Alto Brajes, para Isamiraflores, Centro, etc. Pero es solo ese día, ¿no? Solamente ese día, solo el sábado, ¿verdad? Solo estamos hablando del sábado. A partir de las 12, de la noche. De las 12, el organismo operativo de tránsito ha dicho que va a ser bastante flexible hasta que llegue el primer corredor. Se estima que el primer corredor va a estar llegando a las 11 de la mañana a la ciudad de La Paz. Así es. Raúl, ¿qué previsiones está tomando la alcaldía en cuanto a los vehículos de asistencia, el tema de los semáforos para evitar cualquier inconveniente y que no haya alguna dificultad en paso de calles tan céntricas como tú lo has mencionado? Bueno, se ha hecho una inspección con el Ministerio de Cultura y Turismo, el organismo operativo de tránsito. Se han identificado por lo menos 21 semáforos que están por debajo de los 420 metros que exige la competencia, ¿no? Entonces, durante estos días ya han empezado el trabajo de ajuste de levantamiento de semáforos, ¿no? Y por el otro lado, el trabajo con las telecomunicaciones porque por lo menos debemos tener unos 20 puntos críticos en cables, ¿no? De telecomunicaciones. Por ende, mucha gente va a venir de Santa Cruz, de Cochabamba y alrededor. La pregunta es, en este tramo hay demasiadas pasarelas. ¿La gente va a poder estar ahí para poder ver? No. Una de las principales recomendaciones en este Dakar para toda la gente es que definitivamente la pasarela es eso, ¿no? Es una infraestructura que te permita cruzar de un punto A a un punto B. No es un lugar de avistamiento del Dakar. Se está trabajando con la policía para que no haya asentamientos, guardias municipales, porque no están diseñadas para un peso muerto específico. Exacto. Y más aún si hay una concentración excesiva de personas que quieran avistar el Dakar, ¿no? Entendemos y comprendemos que hay mucha gente que les interesa, pero eso va contra la integralidad de cada una de las personas. Entonces, una recomendación es, por favor, no usen las pasarelas. Ahora, ¿desde qué hora van a estar las personas concentradas o desde qué hora van a permitir el paso de las personas? Entonces, el paso de personas del... Tenemos cruces que van a estar regulados con el organismo operativo de tránsito. Entonces, los cruces peatonales van a estar bajo control y permanentes, ¿no? El problema es el tema de vehículos, porque si se percatan en la jornada 7, la paz va a estar partida en dos, técnicamente. Y el problema son laderas este-oeste. Entonces, para resolver el tema de laderas este-oeste, tenemos cuatro intersecciones que queremos que las considere. Primero, que es el puente Ferrovenia, es el lado de la autopista. El segundo, que está en la avenida Perú con el trébol de la autopista. El tercero, que sí implica un cambio de ruta y es importante que la apunte, que es la calle de Figueroa, que ahorita es de subida, va a cambiar de sentido y viene de bajada. ¿Por qué? Porque estamos habilitando uno de los parqueos municipales como una vía. De tal manera que uno baja la Figueroa, entra por el garaje y va a salir a la Potosí y le va a permitir cruzar ladera. Y el último es Puente Estrillizos, ¿no? Que va a permitir también un desahogo importante durante esa jornada. Raúl, muchas personas se están preguntando, pasa por lugares céntricos, yo vivo cerca del estadio, como vecino, como espectador, ¿voy a poder sacar mi silla para poder ver el Dakar? ¿O se va a habilitar sectores para poder ver palcos? Se ha trabajado con nuestra unidad de mercados y se ha trabajado también con los gremiales para que el asentamiento de los gremiales esté con tema de graderías a partir de la calle Zagárnaga, sobre la Mariscal Santa Cruz, hacia abajo. No como una entrada a gran poder tradicional, que aborden hasta más o menos el obelisco y se acomoden por todo lo que es la avenida Camacho, ¿no? ¿Cuánto se estima, cuánto personal se está desplegando por parte de la alcaldía y autoridades para que el paso del Dakar sea tranquilo, hay un control, todo sea organizado? Están todos nuestros guardias municipales, guardias de transportes en esto. Estamos movilizando a todos los miembros de las subalcaldías, funcionarios municipales. Entonces, debemos superar las 500 personas un poco más, sumando en términos de operativo de tránsito a más de 1.200 oficiales de policía que se han... Es bueno recalcar que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Es un enlace? ¿No es una etapa de competencia como tal? No. O sea, los vehículos de asistencia, todos los que van a llegar, estarán promediando los 20 kilómetros y eso tal vez a lo menos los 15, con la emoción de la gente me imagino que va a ser algo muy lento. Sí, en realidad es una etapa de enlace, como lo dicen, y ellos tienen que respetar las velocidades que se dan en las ciudades. Según nos comentan los organizadores, están controlados por un GPS y si ellos agreden, digamos, un nivel de velocidad, les quita puntos a lo largo de la competencia. Raúl, hemos hablado del día sábado, donde va a ser por ahí el día más caótico que va a estar en la ciudad de La Paz. Entonces, el día lunes, ¿qué pasa cuando la competencia va a dejar el Departamento de La Paz? ¿Cuáles son los cortes de vía que me imagino van a ser muy temprano? En realidad, cuando hablamos con la policía, y me voy a ir hacia el domingo, porque hay recomendaciones el domingo, no hay un corte de vía específico, pero sí hay recomendaciones porque tengamos en consideración que solo en corredores son más de 300 y en vehículos de acompañamiento superan igual los 300. Entonces, estamos hablando de unos 700 carros, un poco más. El domingo ellos van a tener que cargar combustible. Y la carga de combustible va a estar al final de Calacoto, en la estación de gas que es el que da ingreso. ¿La que ingresa a Obrajes? No, hacia Calacoto, Calacoto, y Cotacota y Achumania. En ese cruce, ellos van a cargar combustible. Si bien con la policía se ha visto que no es necesario un corte de vía, desde la calle 12 hasta la 25 de Cotacota va a haber un inusual movimiento de vehículos, lo cual va a generar seguramente un embotellamiento en toda esta zona, que va a estar durante todo el domingo. Esperamos que no sea muy significativo porque es domingo, pero lo digo eso para que los vecinos tomen sus recaudos. Ahora, las personas que se van a estar concentrando, porque de seguro van a haber muchos que desde tempranito quieren estar en la primera fila, se va a controlar la venta de bebidas, porque hay muchos que desde tempranito van a decir, viene el Dakar, vamos a estar todo el día aquí, y mientras esperamos, unas cervecitas, un roncito y lo que sea. Sí, va a haber un control. De hecho, no se puede vender bebidas alcohólicas, ¿no? Entiendo que se va a sacar una normativa específica para la no venta de bebidas alcohólicas durante ese periodo. El tema de los precios de las sillas, de los palcos, ¿qué te va a costar? ¿Se ha establecido algún costo ya? En estos días va a estar ya la gente de mercados, pero va a estar dentro de los promedios habituales de las entradas folflóricas. O sea, al promedio de las entradas folflóricas. Te decía de lunes, perdón, de lunes, para que no nos salgamos del tema. El lunes va a haber también cortes de vías. No hay un corte de vías específico, pero es la misma recomendación del domingo. Lo que ocurre es que toda esta caravana está partiendo a partir de las 4 de la mañana. Salen desde el colegio militar por la 12, abordan la principal de la Valluvian hasta el monumento Artigas, giran hacia el monumento Jumbo, la avenida Arequipa, entra por el tenis club La Paz, giran por la avenida Juárez, abordan Aranjuez, se conectan con Mayacilla, Achocalla, El Alto, y se van a Oruro, donde ya es la largada como competencia. Bueno, unas dudas que tenemos que despejar también de la población, y por qué lo digo esto, porque se está replicando un comunicado en las redes sociales, donde se quieren concentrar el tema del agua, los camiones cisternas confirmados que son de Argentina y no pertenecen a Bolivia. En ese sentido creo que soy la persona inadecuada para responder eso, porque hay un comité de agua, como saben la crisis de agua se desató hace algunos meses, y hay un comité que es parte del gobierno nacional. El Ministerio de Culturas y Turismo ha movido al Dakar bajo el concepto de autosustentabilidad, entonces son ellos los que deberían responder esta pregunta, hemos hablado con ellos, entonces... Los gremiales comerciantes, ¿ya se platicó con ellos para que sepan que, por ejemplo, el día sábado tienen que estar apartados de ciertos lugares que son activos en el comercio? Sí, en realidad en ese trabajo la unidad de mercados ha delimitado cuatro linderos. Cuando trabajamos con los gremiales la pregunta era qué tipo de gremiales deberían participar de esto, entonces hemos visto el tema de gastronomía, hemos visto un poco el tema de jugos o bebidas, hemos visto el tema de souvenirs, porque como saben, y tú lo dijiste bien, hay gente que viene del interior y del exterior que va a querer adquirir estos productos, entonces hay una división del tipo de gremiales. Raúl, entonces lo que recomiendas vos en estos tres días que va a estar la competencia acá en la sede de gobierno es que mejor no salir con el vehículo, tratar de evitar las trancaderas que va a haber en esos días, mejor no salga, y tener un lugar expectante para presenciar el paso de camiones, de vehículos, que lo vamos a ver por primera vez acá en La Paz. Compre sus víveres desde ya. Sí, es mejor. Raúl Alonso Pérez, asesor de la Agencia de Desarrollo Turístico de La Paz, le queremos dar las gracias por estar con nosotros, por explicarnos un poco sobre estas rutas, a tomarlas en cuenta, señoras y señores, a partir de las 12 de la noche del día viernes, es decir, sábado, ¿cierto? A partir del sábado 12 de la noche, usted ya sabe que tiene que tomar las precauciones necesarias sobre las rutas, las alternativas que usted puede seguir. Y una cosa breve, a toda la ciudadanía, hemos habilitado un data center vía WhatsApp, ¿no? Hay una red de información turística que la hemos dividido en dos. Una que es información de atractivos y servicios, y otra para la ciudadanía, para que haga las consultas, dónde son los cortes, si tiene mapas, cómo puede auxiliarse en una zona a otra, donde hay defensorías, que es el 680-23074. Vamos a estar ahí atendiendo todo. ¿Volvemos a repetir, por favor? Es 680-23074. 680-23084. 74. 074. 074, ya lo sabe. 680-23074 es la línea para que usted haga todas sus consultas. Ha sido denominada superanfitrión, ¿no es cierto? Correcto, es el superanfitrión, y la idea es que tanto los que vivimos acá nos sintamos guiados, y como los extranjeros que lleguen también tengan toda la ayuda necesaria dentro del municipio. Bueno, es una línea de WhatsApp dispuesta para la gente, para que usted consulte qué accesos están cerrados, y sobre todo, cuál va a ser la logística y vivir esta fiesta particular del Rally Dakar. Y vamos a disfrutarla, y obviamente la invitación a todos aquellos que asistan, a verla de un momento agradable, a disfrutar, y obviamente sentirnos orgullosos porque somos anfitriones. Y sabe que es lo más importante, que La Paz, nuevamente, va a ser el centro de atención a nivel mundial. Así es. A nivel mundial. Muchísimas gracias a usted que nos está viendo afuera del país, ya lo sabe, y está acompañando al Dakar. Va a conocer la ciudad maravillosa. Nosotros continuamos con más aquí en Al Día. A nivel mundial.